Ustedes bien saben que a lo largo de estos días hemos promocionado el Carnaval de Barranquilla en la ciudad de Coral Gables. Eso será ya la próxima semana, pero para calentar motores no hay nada digamos que más emocionante que escuchar la buena música del carnaval, pero eso será en unos momenticos, porque ahorita les voy a presentar a dos mujeres insignias justamente de esta gran festividad en esta ciudad. Y se trata de mi querida Chachi Bisbal y Silvio Otero, ¿cómo han estado chicas? Muy buenos días. Gracias Cata y a RCN Internacional por todo el apoyo que nos están dando. Me encanta porque ustedes están carnavalerísimas con todos esos outfits divinos, fantástico. Bueno, vamos a hacer este recorderis para todos nuestros televidentes, que les demos todas las coordenadas de qué va a suceder el próximo 22 de abril en la ciudad de Coral Gables. El sábado 22 de abril los esperamos a todos en el Consulado de Colombia, el desfile empieza a la 1 pm, es la gran parada del Carnaval de Barranquilla Miami 2023, que estaremos acompañando a nuestros reyes del carnaval con todas las reinas invitadas, con su majestad la reina Natalia Castro, que viene desde Barranquilla y la reina del carnaval de los niños, Tajiana Reintería. ¡Qué maravilla! Silvio, cuéntame por favor también la cantidad de actividades que van a tener no solamente colombianos, sino todo el mundo, porque esta fiesta es para todo el mundo justamente este día. Bueno, agradecida por quedarnos en tu canal, te cuento que va a ser algo muy emotivo, porque no solamente vamos a mostrar lo que es la alegría del Carnaval de Barranquilla en la ciudad de Miami, sino que también queremos invitar a todos los nicaragüenses, los cubanos, a todo el mundo, esto es para todos, esto es familiar y es completamente gratis, y va a ser en la ciudad de Coral Gables, estamos con unas 7, 8 horas de mucha actividad y alegría del Carnaval de Barranquilla, es como una mini batalla de flores que traemos desde Barranquilla para acá, para la ciudad de Miami, para que todos, para que ningún barranquillero que haya vivido, o colombiano que haya vivido el Carnaval, vuelva otra vez a anhelar su hermoso Carnaval aquí en esta ciudad tan bella. ¡Me encanta! Entonces rápidamente el recorrido es el siguiente, a la una de la tarde sale, digamos que todas estas comparsas, estas carrozas, desde el consulado de Colombo en Coral Gables y se va por toda la Ponce, ¿verdad? Exacto, Ponce de León. Y llegan hasta el parque. Parque Ponce, Ponce Cinco Park. Perfecto, y allí también empiezan todas estas actividades, buena música, grandes invitados, de hecho hay varios artistas confirmados, ¿no, Chachi? Claro, ya tenemos confirmados a Will Fiorillo, a Penchi Castro, a Twister el Rey, a Can 94, a Juano, a todo. Además, no solo ellos, están las comparsas que están bailando todo, que están bailando el tremendo rumbión. Reinas bailando, gastronomía. Sí, todo. Añado también que vienen otros carnavales de aquí de los Estados Unidos, que ellos también hacen muestras en sus ciudades, como Houston, Dallas, Orlando, Miami, New York, New Jersey, Washington. Todos estos carnavales van a venir a acompañarnos a nosotros aquí esto y más presencia de nuestra folclor de Barranquilla, Colombia. Exacto. O sea, venimos con muchas comparsas. Vienen muchas sorpresas. Vienen muchas sorpresas. ¿Y qué tal si nosotros entramos en materia? Porque no hay carnaval sin buena música y no hay carnaval de Barranquilla sin un millo, sin un buen grupo de millo. Y es que ustedes empiecen allá, por dicho, a mover hombro también y cadera, porque les damos la bienvenida con toda esta sabrosura a mi querido grupo, Son Currambas. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Gente Rojas, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Y todo este equipo maravilloso. Bueno, yo quiero un poquito, primero que me toque el alguito porque necesito entrar en calor. A ver, ¿cómo sería eso para recordar que estoy en Barranquilla o que voy a estar el 22 allí celebrando en Coral Game Boys? Bueno, creo que empezamos con la cumbia, que es la bandera más grande que tenemos como país ante el mundo. Adoptada por otros países incluso, como México, Sudamérica, pero con una raíz grande, fuerte en nuestro país. Entonces vamos a empezar con la cumbia, ¿te parece? Eso, dame un poquito de eso. Con la cumbia, ya me he llamado. ¡Epa! Esto empezamos con la cumbia. Ahora sí, ahora sí, ya entramos en calor. Y es que yo quiero que tú me cuentes porque, pues primero, felicitarte por llevar las tradiciones, tu grupo, tus chicas maravillosas, pero también yo quiero que nos des aquí un recuento rapidito de cuáles son esos ritmos autóctonos de nuestra tierra que no se nos pueden olvidar y que por el contrario nos debemos sentir muy orgullosos. ¿Con qué más vamos a seguir? Bueno, venimos de un país con una diversidad inmensa cultural, tanto en la música como en la comida, como tantas cosas que tiene Colombia, la fauna, la flora. Somos un país maravilloso y en ritmo no nos quedamos atrás. Empezamos con la cumbia, que es como el ritmo más lento, pero ahí vamos a ponerle un poquito más de alegría, de sabor y vamos a hacer una pullita. ¿Te parece una pullita? ¡Me encanta! ¡Ya tengo el hombro listo! ¡Vamos! ¡Es que si ustedes estaban así medio dormidos en la casa, me hacen el favor y ya con esto se levantaron y tienen la camiseta puesta para vivir esta gran fiesta de Colombia que va a suceder aquí el próximo 22 de abril en Coral Gables. ¿Con qué rematamos? Porque sí me encantaría. Uno de los rimos más autóctonos, más representativos también del carnaval, que es esa lucha entre la vida y la muerte con la danza del garabato, que es donde hacemos el final de la celebración del carnal de Barranquilla. Sabemos que son cuatro días oficiales, sábado, batalla, flores, domingo era amparada, el lunes de fantasía y terminamos el martes con la muerte de Joselito. Entonces con la muerte de Joselito también hacemos lo que es la danza del garabato. Perfecto, que tiene monografía y todo y yo me la sé, así que estoy lista. ¿Lista? ¿Están listos? Sí. No, hombre, qué maravilla, definitivamente es que no hay nada como nuestro folclor, como nuestra música, pues chicas, muchísimas gracias. Yo quiero cerrar el programa con ustedes, pero también a ustedes agradeciéndoles por la visita aquí a nuestra tele. Aprendeando, estamos listísimos con la camiseta puesta para ir a disfrutar de esta gran fiesta colombiana en la ciudad de Coral Gables, ya saben, 22 de abril, no se lo pueden perder. Así es, además, gózalo donde estés. Además, bueno, vamos a dejar con esta frase, pero ustedes listos, chicas, están listas como para cerrar así con algo. Estamos listos. El carnaval de Barranquilla, ¿quién lo vive con lo goza? ¿Quién lo vive desde Miami a la Renosa? Vamos con el mapalé, lo más rápido que tenemos. Vamos con el mapalé. Oye, ¿sabe por qué se llama mapalé? ¿Por qué? Bueno, el mapalé se llama así porque los esclavos africanos, que es de donde viene toda esa tradición, toda esa descendencia, imitaban los movimientos de un pez que se llama mapalé cuando salía del agua. Entonces, el movimiento que hacía el pez cuando salía del agua. Ah, no, ya todos entiendo. De ahí viene el movimiento del mapalé. Entonces, el mapalé es el ritmo más rápido, más sabroso, más... Vamos para el mapalé. Y viene así. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!